La ley testimonial Dos extensiones, tres votos en contra 147 votos a favor Pero antes de eso Estuvo que el proyecto que se iba a votar Era el de Sergio Massa No el de Frente para la Victoria No fue Que Cambiemos se iba a abstener Para darle la chance A Frente para la Victoria De finalmente votar su proyecto Para que ahí, para que el veto fuera sobre kirchnerismo No sobre Massa Que terminó siendo Que Massa terminó votando en gran parte No todos Engrampado y en gran parte Con el Frente para la Victoria Con lo cual el veto de mañana Va a ser para todos y todas Por ahí Menos que para los sindicatos Menos para los sindicatos Originalmente la ley antidespido Esta la empujaron Las tres CGT Sí señor La hizo suya el Senado peronista Sí es El Senado con la mayoría propia que tiene El bloque de Pichetto Lo empujó Dijo vamos Es la ley de los gremios La apoyamos Y después pasaron cosas en el medio Y me da la impresión Que en los últimos 10 días Los sindicatos Sigue pasando Se bajaron de la ley Dijeron Sí, está muy bien Cuando hoy preguntan Che, ¿por qué hacen Si le vetan la ley van al paro? Salvo la CTA de Michele CTA, Michele Y ya es que Sí, bueno Pero las organizaciones Está claro que las organizaciones grandes La de Moyano La de Caló Más chica la de Barrio Nuevo Dijeron No, no, paro no Bueno, hoy además Se conoció El aumento del Salario mínimo Salario mínimo Que será llevado en Etapas hasta fin de año A 8.060 pesos Así es, 33% aumento Esto es En el camino El gobierno Al que se lo acusó De no hacer política Y por eso apareció esta ley Y nadie la frenó Y eso decían Los sindicalistas Y los senadores peronistas Si el gobierno hubiese hecho política Esta ley no hacía No se votaba La de Antidespido Bueno, ojalá la hizo tarde Sí, por ahí la hizo tarde Ahora cuando se decidió hacerla La hizo Sí Porque a los sindicatos Les prometió Atender Y pagar un plan de cuotas Un plan En 12 cuotas Como los planes de precios Pagarles probablemente La deuda de 20 mil millones de pesos O 30 mil millones De las obras sociales A los gobernadores Les prometió La restitución Del 15% De coparticipación Donde hay 12, 14 gobernadores peronistas Exacto Estuvieron Que están todos Y también se acordó Sí Salió el tema El salario mínimo Con un aumento Acordado previamente Con los gremios El 33 no es que apareció hoy Lo habían negociado antes A los gremios les gustó Hace 15 días Que ya sabían Cuál iba a ser la cifra Desde que salió la convocatoria Que dijeron Es el 19 de mayo Y dijeron Y la cifra va a ser esta ¿Qué les parece muchachos? Les gustó La pregunta es ¿Es más difícil recomponer Si hace falta? ¿Con los sindicatos O con la política? Me parece que con los sindicatos Y con los sindicatos Está mejor que con la política Sí Con la política Ya se verá A medida que vengan Las próximas leyes De qué manera El macrismo Puede reeditar Aquella Entre comillas Coalición parlamentaria Con que debutó Con el acuerdo Con los fondos buitres Claro Ahora acá El tema de Masa Fue una actitud De premeditación Y alevosía De las dos partes Del bloque kirchnerista Y de cambiemos Y del gobierno Basta de que Masa Sea la figurita del congreso Así es Hagámoslo Hacer un poquito de Nada Que junte un poquito De paciencia Vamos a ver Cómo sigue todo Veremos Ahora Mañana viene el veto Macri lo va a anunciar Seguramente Desde Cresta Roja Que es una empresa Recuperada De las primeras medidas Que se conocieron Desde que Macri Asumió Una empresa Que venía en conflicto De la etapa Del gobierno anterior Recuperada Al comienzo Del gobierno de Macri La simetría Es un poquito burda Diciendo Nosotros estamos Para dar trabajo Y abrir empresas Y no para cerrarla El día que se veta La ley antidespido Pero La política Como dijo Durán Barba Hace un rato Son las acciones Del presidente Alguna gente Le va a creer Efectivamente Bien Y lo otro es Que se habló acá María Todos unidos Triunfaremos Marchita peronista Vos me diste Algunos nombres Bueno María Eugenia Vidal Fue al congreso Porque está reclamando Para la provincia Que se le vote En el congreso Una ley Que le devuelva A la provincia De Buenos Aires Los fondos De coparticipación Que se le escamotearon Según el proyecto Original De Menemidual De bueno Habría que ser Mucho Bueno Viene de hace mucho El asunto Es que dice La provincia De Buenos Aires Y mostró Los números Para María Eugenia Vidal Si le devuelven El fondo de coparticipación Tal como fue pensado Se acaban los problemas De financiamiento De la provincia De Buenos Aires Estructurales Para Vidal Y para todos Los que vengan después Porque esto va a ser una ley En ese pedido Hoy hubo gente Y hubo gente Con carita llamativa ¿No? Si Porque estuvieron intendentes 6, 7 intendentes Peronistas se acompañaron Estuvo Granados Estuvo Zabaleta Estuvo Creo que Descalzo también No me acuerdo Todos los nombres Me acuerdo algunos solamente Pero eran más intendentes Desde el peronismo Que de Cambiemos Donde estaban Jorge Macri, Grindetti Valenzuela Etcétera Lo llamativo Es que los diputados Peronistas No tenían mucha ganas De ir a la reunión Convocada por La gobernadora Con la fuerza De toda la provincia ¿Por qué? Porque ellos son de Cristina Sí, pero Pero estaban todos menos ellos En esa foto Para pedir fondo Para la provincia No te puedes quedar afuera Así es Y desfiló Carlos Kunkel Y desfiló Juto Moreno Y desfiló Cristina Álvarez Rodríguez Todos diputados Del Frente para la Victoria Duro Que hoy tuvieron que Decir Buenas noches Buenas tardes Venimos acá Nos hacen un lugarcito Y tuvieron que estar ahí La platita Es la platita Se moverá todo el mundo Venimos en 138 segundos de vuelta Más o menos Está Héctor Samis Esperándonos Cuando elegís un Fiat Cuando elegís un Fiat